Bueno, está sacando un reportaje de Aristegui sobre el aeropuerto de Texcoco. ¿Saben a quién le habían dado el contrato para hacer la pista en Texcoco? Ah, uno de los dueños. Y Márquez, ¿qué tiene que ver? Un medio de comunicación con hacer una pista de un aeropuerto. Y eso es lo que está defendiendo Karen Aristegui. A lo mejor ni lo sabe. Oh, es tanto el enojo. Porque yo sostengo que ella le ha ayudado mucho, o le ayudaba mucho al conservadurismo. Porque mediatizaba, hacía creer a muchos de que hacía un periodismo independiente. Y también como en aquel entonces no había nada, todo estaba completamente controlado. Y no existían las redes sociales. O estaban empezando. Entonces, de repente, pues, era la oposición, se convirtió en la paladina de la libertad. Entonces, como nosotros, pues ya lo que queremos es que se acabe la simulación. Que haya definiciones claras, porque hacía mucho daño el manejo, el control de los medios. Pues por eso le pagan más, recibe más Loret, la licenciada Piña. Porque el servicio de Loret para la oligarquía es más eficaz.